... Hemos hablado muchas veces con Antonio Rivera de los OVNIs. Pero hacía mucho tiempo que teníamos ganas, todo el equipo de más allá, de hablar con Antonio Rivera, pero precisamente de Antonio Rivera. Y a través de la charla con él, bueno, no es preciso, pienso yo, el justificarlo, está totalmente justificado en un programa como el nuestro, el intentar charlar a fondo y conocer cosas de Antonio Rivera, pero sí a través de él, a través de esta entrevista, a través de esta especie de charla informal, probablemente encuentre respuesta a muchos espectadores, muchos seguidores de estos temas, que se preguntan, que nos preguntan con frecuencia cómo, en qué momento ha surgido nuestra afición, nuestro interés por estos temas. Algunos hablan de oportunismo por parte de ciertos investigadores o de ciertos difusores del tema, y en la mayoría de los casos no es así. Y además, Antonio Rivera servía, en este caso, no solamente de ejemplo, sino del mejor ejemplo, porque en su vocación fue muy precoz, no solamente en la edad, sino también en la época histórica que estaba viviendo. En aquella época empezar a pensar en temas de este tipo era algo insólito. ¿Qué años tenías tú cuando empezaste a interesarte sobre todo lo que significa el espacio y lo que te llevó después a los ovnis? Bueno, yo creo que esto se inicia en mí, y perdona por lo manido de la frase, desde que tenía uso de la zona. Es decir, desde que empecé a pensar, desde que empecé a percatarme de que yo era yo, me interesaron las cosas insólitas, por decirlo así. Todo esto espoleado por una curiosidad enorme, he sido un hombre muy curioso y un niño muy curioso antes que un hombre, un lector voraz, te diré solamente que yo saqueaba la biblioteca de mi padre, que era muy nutrida, mi padre también era un escritor, luego si te parece hablaremos un poco de él, y hacía unas lecturas y unas mezcolanzas increíbles, porque recuerdo que antes de diez años me había leído ya Dostoyevsky. Naturalmente no entendí nada, pero me lo había leído. Y luego, junto a Dostoyevsky, leía Julio Verne, que entendía más, leía Aline Fable Salgari, Don Emilio, que me apasionaba, El Capitán, El Corsario Nebro, y todas esas novelas. Luego leía Mayne Reit, leía James Oliver Curbot, esas novelas que no servían en la historia de la juventud. En fin, recuerdo unos cuadernos por entregas sobre Búfalo Bill, muy bonitos, muy bien presentados. En fin, todas esas lecturas que estaban entonces a mi alcance. Por lo que tú estás hablando se te puede situar en una época concreta. Tú naciste en qué año? Bueno, yo nací en 1920 en Barcelona, en un sitio tan barcelonés como es la Plaza de Les Eps, porque los barceloneses llamamos la Plaza de los Josepets. Allí nací y todavía se conserva la casa de estilo modernista en la que vi la primera luz. Antonio Rivera hacía una cosa que es común, o por lo menos es frecuente entre los investigadores, que es coleccionar recortes de prensa sobre hechos insólitos. Lo que sucede es que Antonio Rivera eso ya lo hacía a los 10 años, cuando aún no se empezaba a hablar de OVMIS, pero sí se hablaba del duende de Zaragoza. Bueno, en realidad yo sistematicé esta recogida de recortes a los 14 años, en 1934. Es decir, las fechas en mí son muy fáciles porque la última cifra siempre corresponde a la de mi edad, corresponde con la del año. Al haber nacido en un año redondo, en una cifra redonda, pues es muy fácil. Ahora bien, cuando tenía 10, o sea, en 1930, empecé a escribir una novela titulada Un viaje al planeta Marte. Naturalmente los viajeros éramos mis amigos y yo, mis amigos de entonces, algunos de los cuales todavía conservo, 50 años después. Y llegué incluso a dibujar los planos del cohete que nos tenía que llevar. Era todo muy ingenuo, era todo muy burdo. La obra, desde luego, no hubiera merecido nunca ningún premio Nobel, pero ni hablar. Luego me lié con ella, no la pude terminar porque los personajes se me escapaban. Ya no sabía cómo sacarle los atolladeros constantes, no los había metido, etc. Es curioso que tu primer intento literario sea en torno al planeta Marte, porque el planeta Marte ha jugado y juega una importancia grande en la vida de Arturo Rivera. Es una constante en mi vida, es una constante. Recuerdo que por esas fechas leí una novela que me causó un gran impacto, que era La Tierra invadida por Marte, de Henry Alorges. Recuerdo todavía el nombre. Y luego también me impactó mucho la gran novela de Wells, La Guerra de los López. La Guerra de los López. Que leí en francés porque no la tenía en español y trabajosamente la descifré en francés. Bueno, se me olvidó decirles al principio a ustedes que estamos en un pueblecito a unos 40 kilómetros de Barcelona, en San Feliu de Codines. Toda la vida de Antonio Rivera está girando en torno a Barcelona, en torno a su tierra. Su padre, Ignacio Rivera, fue en una época determinada la máxima autoridad del periodismo español, podría decirse así. Él era además cónsul honorario de la Embajada de Rumanía en Barcelona. Antonio vivió entonces en un ambiente intelectual, en un ambiente que justificaba en muchos sentidos que él fuera cayendo poco a poco hacia la investigación, hacia esa curiosidad que en él es inagotable y lo sabemos bien. Pero que todo lo que parecía ser un camino fácil, al final no resultó por la guerra civil, como sucedió con tantos y tantos españoles. Todo eso fue un cambio, un quiebro en la vida de Antonio Rivera. Su padre fue encarcelado durante algún tiempo y aquello fue la hecatombe para la familia. La guerra civil fue para nosotros un hiato, perdón por la palabra erudita, que dividió en dos, una dicotomía absolutamente irrecuperable, mi vida. Hasta entonces yo había sido un niño, un hijo único, colmado de atenciones, no me faltaba nada. Tenía, como hemos dicho antes, libros a mi alcance, la biblioteca de mi padre, que era muy importante. He vivido siempre en lo que en Barcelona llamamos torres, es decir, lo que fuera de Cataluña se llaman villas. Recuerdo que vivimos unos años en una antigua masía, Casa Señorial, en la avenida de Vallvidrera, donde yo tenía un inmenso campo de juego. Había un jardín inmenso en el que mis amigos yo jugábamos a mosqueteros. Nos hacíamos espadas de bambú y éramos los tres mosqueteros, que como tú sabes eran cuatro. Sí, tú tenías entonces, cuando estalla la guerra civil, 16 años. Yo tenía 16 años, y nada más estallar la guerra civil ya me vi envuelto en una cosa realmente traumatizante. Es decir, intentaron fusilarme a un hermano mayor mío, hermano de padre, no de madre, de nacionalidad portuguesa, que vivía con nosotros entonces, y a mí, una partida armada, incontrolados, como tantos abundaban entonces en la zona republicana, intentó fusilarnos. Dijeron que éramos un coche fantasma, el coche de mi padre llevaba la bandera de Rumanía, pero dijeron que esto era una cosa, una tapadera, para encubrir nuestras actividades fascistas. Y nos quisieron fusilar. Yo, cada vez que paso frente a la pared donde me he visto con cinco fusiles apuntándome, que todavía existe, desde luego se me hace un nudo en muchos sitios del cuerpo. ¿Tu padre en qué año murió? Bueno, mi padre murió en el 42, a consecuencia del encarcelamiento y de los malos datos que sufrió durante la guerra. Conoció íntimamente una de las famosas checas, estuvo encarcelado en una checa, y esto destrozó su salud. ¿Tú estabas estudiando filosofía y letras? Yo, exactamente. ¿Y por qué interrumpiste? Bueno, yo tuve que repetir el bachillerato dos veces, porque el título que me dio la república no me valía. Para las nuevas autoridades tuve que repetirlo. Entonces, inicié unos estudios de filosofía y letras que no pasaron de los estudios comunes, porque la muerte de mi padre, pues, les puso fin. Yo me encontré, el día en que murió mi padre, que en casa teníamos 25 pesetas, por todo efectivo, y se debían unas 15.000, que era mucho dinero para la época. De manera que, a partir de entonces, yo tuve que enfrentarme resueltamente con la vida, para la que no estaba nada preparado, que conste. Ahora que tuve que hacer de tripas corazón, y creo que eso me fue muy bueno, muy favorable, me curtió mucho. ¿Qué cosas hiciste para sobrevivir? Yo que sé, he hecho, pues, infinidad de cosas. He vendido purificadores de agua a domicilio. Recuerdo que saqué de la cama una señora encopetada, que me mandó escaleras abajo después. Y yo, ¿usted qué pretende con eso? Cosas así. Luego, durante una temporada, me paté todo Tarrasa y todo Sabarell, vendiendo libros de bibliófilo a los fabricantes, que eran entonces los únicos que tenían dinero, y que hacían una inversión comprando libros de bibliófilo. Recuerdo que hay una cartera enorme de piel de cabra, en fin, todavía lo veo. Tuve un hecho decisivo en tu vida, pienso yo, en tu vida intelectual, en tu vida de investigador, y es cuando en un momento determinado, por esa presión económica, vamos a utilizar el término, encuentras la salida, la forma de obtener el dinero necesario para ir traduciendo. Empiezas a traducir, sobre todo, del inglés, y creo que ese es un punto importante, esa es mi opinión, no sé si estarás de acuerdo, para que empieces a manejar una bibliografía, empieces a interesarte en unos temas a través de esas traducciones. Bueno, yo tenía el conocimiento del inglés que se tiene después de hacer el bachillerato, que se tenía, que es muy sumario. Entonces tuve que perfeccionar mi inglés sobre la marcha, traduciendo. Un editor amigo me empezó a dar los primeros trabajos de traducción, y entonces encontré una forma de subsistir mucho más acorde con mis aficiones y más intelectual. En total fueron 300 libros aproximadamente. Casi 300, sí. Es que ha traducido Antonio Rivera. En el 43 se casa, tiene tres hijos y en la actualidad tiene cinco nietos. Sí, cinco nietos y uno en camino, que será holandés porque mi hija no está casada con holandés. Pero hay una faceta en Antonio Rivera que los que tenemos la suerte de ser sus amigos conocemos y que muchos investigadores y seguidores conocen también, pero que gran parte del público ignora. Y es que Antonio Rivera escribió novelas de ciencia ficción. Yo creo que hasta cierto punto es lógico. En total fueron unos cinco títulos, ¿no? Sí, cinco títulos. ¿Qué tal se vendían las novelas de ciencia ficción? Bueno, estas novelas iban encuadradas o arrastradas por la colección, la famosa e inolvidable colección Nébola, de Gasa. Yo rompí el fuego, es decir, uno de mis sinuas ha sido ser pionero de muchas cosas. Es una especie de destino mío ya, del que por otra parte me siento muy orgulloso. Rompí el fuego dando mi nombre por primera vez, porque había autores que escribían novelas de ciencia ficción en colecciones baratas. Recuerdo, Clark Carradoso, por ejemplo. A los autónimos anglosajones. Y decía, ¿qué diablo? Yo voy a dar mi nombre. Yo me llamo Antonio Rivera aquí, en Marte y en California, ¿no? Entonces, pues, empecé con una novela de tema submarino que era El misterio de los hombres peces. Me la rologó nuestro hombre de ciencia, el querido amigo, Miguel Marriera, el doctor Miguel Marriera. En esa época llegamos a un hecho que es crucial en la vida de Antonio Rivera. Y un hecho que ha sido muy importante para muchos de nosotros. Lo digo porque nos hemos iniciado en el tema aún, y al menos desde un punto de vista serio y científico, a través de los libros de Antonio Rivera. Era poco lo que entonces llegaba aquí. Antonio Rivera, en una época determinada, en los años 50, él seguía con esa afición que les mencionaba antes de coleccionar recortes, algo que hacía desde los 14 años, según dice él. Y en la década de los 50, al iniciarse, empiezan a llegar noticias a la prensa sobre los famosos platillos volantes. Y Antonio Rivera, en ese afán de coleccionar recortes sobre lo extraño, obviamente colecciona también esos recortes y se despierta también el interés hacia esas extrañas cosas que aparecen en el cielo, esos mal llamados platillos volantes. ¿Desde el principio fue una especie de pasión devoradora o fue una afición, un interés que se manifestó insidiosamente? No, en realidad no fue una pasión devoradora. Fue simplemente otro hecho insólito más que llamaba mi atención, que me obligó a abrir un dossier, una carpeta para platillos volantes. Yo de momento no tenía ninguna posición al respecto, no sabía qué eran los platillos volantes, pero dije hay que tomar nota de esto, hay que abrir un expediente, a ver qué saldrá de ahí, qué habrá ahí. Y ese expediente luego se convirtió en la base de mi volumen, no es el archivo actual de más de 30 años, que me ha permitido hacer realmente cosas importantes. En el año 58, creo, es cuando se funda en España la primera sociedad dedicada a la investigación de esos fenómenos. Sí. Por supuesto, en esa primera sociedad uno de los fundadores fue Antonio Rivera. ¿Quiénes estabais entonces? ¿Qué grupo era ese? Bueno, estaba un hombre inolvidable, un hombre que es obligado a hablar de él cuando se habla de ufología en España, que era Eduardo Vuelta. Eduardo Vuelta en realidad a mí inició al estudio científico de los platillos volantes, que aún no los llamábamos hombres. Le conocí, creo, al principio de los años 50. Era un hombre muy difícil, un hombre brusco, de un temperamento nada abordable. Quizá contribuyera a esto una cosa, un defecto físico suyo, el hombre no oía bien, era sordo. Y tú, como psiquiatra, sabes cómo son los sordos, precisamente el tipo clásico del sordo, es un ser desconfiado. Y él era muy desconfiado. Ahora bien, tenía unas dotes tremendas de matemáticos, sobre todo. Primero que formuló la posible relación estadística entre Marte y oleadas de ovnis. De una manera muy rigurosa. En el primer boletín del Centro de Turistas Planetarios. Ya está Marte y otra vez. Ya está Marte y otra vez. Y Marte reaparece constantemente en mi vida. Ahora, fundamos el CEI, Eduardo Vuelta, naturalmente, que fue su primer presidente. Antonio Pellegrí, un abogado de Barcelona. El periodista y escritor Marius Liget, y yo. ¿Cómo se veía entonces la formación de un grupo para tratar de un tema tan extraño como era ese de los aviones? ¿Toma por locos? ¿Qué piensas? Bueno, yo ya estaba un poco bregado porque no era el primer grupo de locos en el que me integraba. El primer grupo de locos fue el Centro de Recuperación e Investigaciones Submarinas, el CRIS, al que me sentí atraído también desde el día de su fundación. Y precisamente gracias a la traducción. Porque una editorial de Barcelona me encargó un libro que sigo considerando fascinante, que era El mundo del silencio de Cousteau. Y este libro me planteó algunos problemas técnicos y tuve que relacionarme con las únicas y primeras personas que practicaban la inmersión autónoma en España. Que eran unas personas de aquí de Barcelona, Eduardo Almeya y otros. Entonces, aparte de resolver esos problemas técnicos, el libro me apasionó. Y me dije, yo tengo que hacer esto, tengo que probarlo. Yo no me voy de este mundo sin haber probado lo que es el buceo con escafandra autónoma. Y así empecé con ellos, con el primer grupo de... Con el otro grupo de pioneros. ¿Y alguno de tus libros, seis o siete libros, son también sobre submarinismo? Sí, tengo varios sobre exploración submarina, sí. Alguno de ellos con un prefacio de Cousteau, con el que trae conocimiento en el 54 y que relación que he mantenido hasta entonces. Solamente te diré que en esos años heroicos, en esa época heroica, no había en España ni trajes, no había prácticamente escafandras. Teníamos un equipo francés que nos íbamos prestando unos a otros. Yo me he sumergido en el Mediterráneo, que en invierno está muy frío, con trajes de lana interior de la pastora por toda protección. En fin, pasamos un frío atroz, una hora espantosa. Estabas, ha dicho la palabra, estaras sumergido. Pero aparte de estar sumergido en el mar, estabas ya sumergido de una manera, pienso que insalvable dentro del tema de los hombres. Y como consecuencia, en el año 61 sale tu primer libro, Objetos desconocidos en el cielo. Un primer libro que, por supuesto, no fue fácil de editar, ¿no? En absoluto. Dirigí la editoría Largos Vergara, que es la que me la publicó el fallecido Ignacio Agustí, que tuvo el libro un año entero encerrado en un cajón sin atreverse a publicarlo, porque le daba miedo. Decía, esto no se va a vender, nos van a tachar de locos si salimos por eso. Y luego fue todo lo contrario, el libro se vendía muy bien y conoció un éxito enorme. Bueno, eso ya te decide a otra faceta en tu vida, que es la de divulgar el tema de los hombres. Yo te diré como anécdota que ese libro me costó la amistad de Eduardo Vuelta. Porque Eduardo Vuelta se molestó mucho de que publicara un libro en el que hablaba de ortotecnias, de la teoría de M. Michel sobre traslado en línea recta de los hombres, porque él estaba completamente en contra de eso. Y dado su carácter, pues el hombre lo tomó por la tremenda y cortaba. A partir de ahí empiezan ya las conferencias, los artículos, muchos de ellos en inglés. ¿Colaborabas con una revista del tema americana o en inglés? No, no, la Flying Social Review de Londres, que es una de las revistas semente canas del mundo y más serias de la investigación. O sea, que son objetos desconocidos en el cielo, siguen platillos volantes en Iberoamérica y España. Y luego ya el gran libro, pienso yo, como seguidor tuyo, desde que era chaval, que es el gran enigma de los platillos volantes. Bueno, el gran enigma de los platillos volantes me llevó cinco años escribirlo a base de fichas. Es un libro hecho con un método muy riguroso. Y su núcleo en realidad es objetos desconocidos en el cielo. No hice más que, como digo en el prefacio, añadirle capas concéntricas, irlo ampliando. Un libro cebolla. Un libro cebolla, exactamente. Pero no hace llorar, eh, cuidado. No hace llorar. No. En total han sido, ¿cuántos libros sobre Ophys? Pues mira, no costumo a contarlos, pero creo que serán como unos 15, una cosa así. Hay aquí una pregunta que muchas veces se hacen los espectadores, lo sé porque me la hacen a mí y la hacen en torno a ello. ¿Piensan que escribir sobre estos temas es un negocio fabuloso? ¿Piensan que, bueno, en cuanto hay un poco de notoriedad o es un poco conocido el autor y publica un libro de Ophys o de cualquier otro de esos temas que tratamos en más allá, que con eso ya se hace rico? ¿Se pudo hacer rico escribiendo libros? Hombre, mi gran problema actualmente es el de evadir capitales a Suiza. No sé cómo hacerlo. Me cuesta mucho. ¿Pero te han dado suficiente para vivir? Mira, estoy viviendo en una casa de alquiler, como tú ves, no tengo la villa con piscina que todos deseamos. Me ha costado 30 años de esfuerzo escribir como unos 50 libros, hacer como unas 300 traducciones, para estar un poquito desahogado. Para estar en un momento muy importante, creo yo, y pienso estar en acuerdo conmigo, ustedes también, para estar haciendo lo que realmente quieres hacer. Exactamente. Yo he conseguido ser libre en ese sentido. Sí, pero lo mío me ha costado, ¿eh? Lo mío me ha costado. Por supuesto, ha sido una inversión, vamos a... Tuve que librarme de las boletas de seguros, de los polificadores de agua, de los libros de bibliófilo, y eso me ha costado mucho dinero, mucho tiempo. Pero seguramente también te sirvió de mucho. Sí, no lamento haber vivido esa época. Dentro de esa extensa actividad literaria tuya, hay uno de los últimos libros, el último, según creo recordar, que es El misterio de humo. Que, por lo que comentábamos antes, ha sido un verdadero éxito editorial. Sí, ya que hay esos señores que se interesan tanto por mis finanzas, les diré que efectivamente El misterio de humo me ha dado un poquito más de dinero que los demás. Pero no mucho más, que conste. Porque hay que partir siempre de lo mismo, que en España se lee poco. Es decir, los tirajes son muy limitados. Cuando un libro vende 15.000 ejemplares se considera un éxito. Contra los 50.000 que puede vender en Francia o en Inglaterra, por ejemplo. Ahí sí que los libros dan dinero. Estás preparando otro libro, que sería como la continuación o la ampliación del libro. Sí, efectivamente, el libro sobre humo. ¿Por qué es Interés por Humo? Pues el Interés por Humo se debe a que es un asunto, en primer lugar, muy apasionante y de un elevado nivel científico en cuanto a algunos de los informes enviados. No vamos a resumirlo ahora porque no hay tiempo. Y luego a su interés permanente. Es decir, es un asunto que no se resigna a morir. Ahí tienes, por ejemplo, el último editorial de la Flying Social Review, que es desusalamente largo. Los editoriales de la Flying Social suelen ser solo la primera página. Pero aquí tienes que le dedicar toda la siguiente y luego casi la tercera. Porque realmente es intrigante el asunto. Es intrigante y apasionante. Un tema que se está complicando cada vez más. Recuerdo que hace unos días hablábamos por teléfono y me comentabas que había aparecido también el tema Humo en Italia. Sí, entré por pura casualidad o no casualidad, porque yo ya no creo en las casualidades hace muchos años, en contacto con un grupo italiano que dice que recibe mensajes, que ha recibido como unos 4.000 mensajes Humo. Y ya estamos, bueno, en lo que era inevitable. Si hablábamos de tu vida, de tus circunstancias, terminamos hablando del tema Humo como era lógico. Pero una actividad a lo largo de 30 años en torno al tema UNI, que puede que no te haya dado mucho dinero, o es seguro que no te haya dado mucho dinero, pero que sí que te ha dado un tremendo prestigio. Te ha dado el respeto de mucha gente, de todos los que estamos interesados en el tema. Un prestigio y un respeto que se ha visto culminado hace unos meses al ser invitado a hablar en la Cámara de los Lores, precisamente sobre el tema. Sí, esto fue un gran honor, que naturalmente acepté. Perdona, fue un gran honor para la Cámara de los Lores. Bueno, no he dicho para quién, no he dicho para quién. Fui el tercer invitado, los dos anteriores eran anglosajones, y en realidad no soy el primer español que ha ido a la Cámara de los Lores, no hay que ponerlo más grande. Soy el primer europeo continental, es decir, del continente no había ido nadie todavía. Yo fui el primero. Yo creo que eso es una cosa realmente importante, no porque sea yo a quien ha ido, sino simplemente por el hecho en sí. Bien, dentro de unos minutos nos marcharemos de tu casa, te dejaremos tranquilo, seguirás escribiendo, seguirás haciendo lo que tengas que hacer. Pero creo que ha sido interesante no el llevarte ahí como tantas veces al plató frío y hablar de un tema concreto, sino venir aquí a tu casa, a tu ambiente, a esta especie de útero que todos nos procuramos cuando somos adultos, y hablar de ti, a hablar de tus cosas, que es hablar en definitiva del tema de los ovnis. Volveremos a estar contigo cualquier otro día con toda seguridad, pero ya. Cuando tú quieras. Fuera del terreno de lo personal y metidos de lleno como siempre en el tema de los ovnis. Todo esto es poleado por una curiosidad enorme. He sido un hombre muy curioso y un niño muy curioso antes que un hombre. Un lector voraz. Te diré solamente que yo saqueaba la biblioteca de mi padre, que era muy nutrida. Mi padre también era un escritor, luego si te parece hablaremos un poco de él. Y hacía unas lecturas y unas mezcolanzas increíbles, porque recuerdo que antes de diez años me había leído ya Dostoyevsky. Naturalmente no entendí nada, pero me lo había leído. Y luego junto de ustedes que leía a Julio Verne, que entendía más, leía a Aline Fable Salgari, don Emilio, que me... Hemos hablado muchas veces con Antonio Rivera de los ovnis. Pero hacía mucho tiempo que teníamos ganas, todo el equipo de más allá, de hablar con Antonio Rivera, pero precisamente de Antonio Rivera. Y a través de la charla con él, bueno, no es preciso, pienso yo, el justificarlo. Está totalmente justificado en un programa como el nuestro, el intentar charlar a fondo y conocer cosas de Antonio Rivera. Pero sí a través de él, a través de esta entrevista, a través de esta especie de charla informal, probablemente encuentre respuesta a muchos, el espectador, muchos seguidores de estos temas, que se preguntan, que nos preguntan con frecuencia, cómo, en qué momento ha surgido nuestra visión, nuestro interés por estos temas. Además, algunos hablan de oportunismo por parte de ciertos investigadores o de ciertos difusores del tema. Y en la mayoría de los casos no es así. Y además, Antonio Rivera servía en este caso no solamente de ejemplo, sino del mejor ejemplo. Porque en su vocación fue muy precoz, no solamente en la edad, sino también en la época histórica que estaba viviendo. En aquella época empezar a pensar en temas de este tipo era algo insólito. ¿Qué años tenías tú cuando empezaste a interesarte sobre todo lo que significa el espacio y lo que te llevó después a los ovnis? Bueno, yo creo que esto se inicia en mí, y perdona por lo manito de la frase, desde que tenía uso de razón. Es decir, desde que empecé a pensar, desde que empecé a percatarme de que yo era yo, me interesaron las cosas insólitas, por decirlo así. Me apasionaba el capitán, el corsario negro y todas esas novelas. Luego leía Maynard Raid, leía James Oliver Curbot, esas novelas que no servían en la historia de la juventud. En fin, recuerdo unos cuadernos por entregas sobre Buffalo Bill, muy bonitos, muy bien presentados. En fin, todas esas lecturas que estaban entonces a mi alcance. Por lo que tú estás hablando se te puede situar en una época concreta. Tú naciste en qué año? Bueno, yo nací en 1920 en Barcelona, en un sitio tan barcelonés como es la Plaza de Les Eps. Porque los barceloneses llamamos la Plaza de los Giuseppes. ¡Gracias!